La situación es absolutamente macabra. Vas a ver a un delincuente, llevarse lo que puede de un comercio, hasta ahí no hay mucha originalidad. Pero este delincuente está bañado en sangre, Martín. ¿Y es sangre de quién? Sangre del empleado de un kiosco que recibió pierrazos por parte del delincuente. Estamos hablando de una situación que ocurrió en la madrugada en Mar del Plata. Un kiosco, un empleado, está trabajando en el kiosco. Cuando viene una pareja, el hombre de la pareja comienza a pegarle al vidrio con un fierro, rompe el vidrio, ingresa al kiosco, le empieza a pegar al empleado y una vez que el empleado está tirado en el piso, malherido, y el delincuente está todo ensangrentado, comienza a revolver a ver qué es lo que se puede llevar. Yo voy a pedir, por favor, si pueden ahora en el video ponerle audio. Muy de fondo se escucha el pedido de ayuda del hombre golpeado. ¿Qué le dice? Vos quedate ahí, tranquilo. ¿Diste? Se agarra los paquetes de pucho. Todo ensangrentado. Ahora, esperemos que algún juez se digne a detener a un tipo que cometió semejante barbaridad por su crueldad, porque si no van a decir, como hacen cuando no quieren laburar los jueces y los fiscales, ah, no, fue un robo menor, no tenía un arma de fuego y entonces no lo podemos detener. A ver, es un tipo de una crueldad extrema que invade un kiosco, lo deja al pobre tipo muerto en el piso a fierrazos y él con la sangre encima se lo puede identificar. O sea que si le da un bola a la cámara de seguridad lo podría ir a buscar y meter preso. Yo les pregunto a ustedes, si cualquiera de nosotros, imaginémonos a un genérico, un hombre, agarra un fierro y le empieza a pegar a otro en la cabeza con ese fierro, ¿qué puede llegar a pasar? Lo puede matar. ¿No lo puede matar? Bien, por lo tanto, todos entenderíamos que si sobrevivió es un intento de homicidio que salió mal. Sí, pero viste cómo interpretan todo al revés después. Interpretan todo al revés como para decir, bueno, es un tema menor, le tomamos los datos y esperamos hasta que algún día alguien se digne a llevarlo a juicio. Este es el problema. Pero ahora, el trauma del pibe que estaba laburando, ¿quién se lo saca de la cabeza? El miedo, el terror que va a tener que un día, si quiere volver a trabajar en ese kiosco, no le vuelvan a hacer lo mismo. ¿Quién se lo saca? Encima, el propio empleado del kiosco fue por sus propios medios ensangrentado y malherido hasta una guardia para que lo atiendan. Escuchalo, siga hablando y pidiendo auxilio. Si es con gemidos de dolor, ¿no? Digo, la situación de este hombre era, estaba trabajando tranquilamente, viene un tipo, rompe el vidrio con un fierro, le empieza a pegar fierrallo, lo deja ensangrentado, le roban todo y después el empleado tiene que ir caminando malherido hasta una guardia para que lo atiendan. Y vale también aclarar que no es tan común como nosotros creemos el robo violento. No muchos países tienen el grado de robo violento que tenemos acá. Hay que frenarlo. Esta persona, capaz de destrozarle la cara a alguien con un fierro, ¿de qué es capaz? Pero, ¿por qué no se frena? Porque hay una costumbre, se ha instalado una costumbre o en la jurisprudencia, o andás a ver qué, en la justicia argentina, por la cual los delitos menores, si no hay un muerto, nadie los persigue. Entonces, si es un robo, bueno, hay tantos robos. Si es un tipo que te agarra fierrazo, bueno. Si es alguien que roba un pibe, un celular, una mochila y lo revolea por el piso, bueno, no pasó nada. Y así esto va generando ese clima por el cual nosotros le decimos siempre que si no hay un muerto nadie se pone a trabajar en la justicia. Y es un problema. ¿Qué van a hacer con ese tipo, frente a ese tipo? ¿Alguien lo va a ir a buscar? ¿Alguien lo va a detener? ¿O va a seguir cagando fierroso a la gente? Y si lo detiene, ¿cuánto tiempo va a estar detenido por solamente lesionar a alguien? Porque si no lo matás, evidentemente en este país podés entrar, podés golpear, podés lastimar. Y esperás el juicio en libertad. Y esperás el juicio en libertad. Porque no te sacan de circulación. Entonces, mientras tanto, seguí tomando marca y pegándole fierroso a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!